Tulia, te amo. Con todo el corazón. Realmente estoy orgulloso de la persona que sos, de tu entereza, de la madre, de la persona, de tu inteligencia y espero que la pacha nos ilumine y nos dé la sabiduría para sostenernos en el amor que nos tenemos y que nos ilumine también para seguir luchando como lo hemos hecho por nuestro amor. Que hemos defendido, que defendiste, que yo defendí. Fuerte los aplausos. Contra viento y marea. Sos una gran persona y la pacha, los zapus, estos cículos, los erques que nos acompañaron y todas las comunidades, pero especialmente la madre tierra nos va a iluminar para que tengamos un futuro en familia y para que este amor que tenemos perdure para siempre. Te amo.